2023, año fatídico para México en salud. En este año, los pacientes mexicanos no sólo lucharon contra sus enfermedades, sino también contra un sistema que parece haberlos abandonado. Lo que inició con promesas de una verdadera cobertura universal en salud y mejores condiciones para la población se convirtió en una tormenta perfecta de incompetencia y negligencia. El desabasto de medicamentos, por desgracia, se ha convertido en la norma y no en la excepción. Las carencias en la infraestructura se hicieron realmente evidentes en todo el país. Los profesionales de la salud, verdaderos héroes sin capa, se enfrentan a condiciones de trabajo y salarios que rayan en lo inhumano. El cinismo de esta administración no conoce límites y quienes pagan el precio más alto de esta tragedia son los pacientes. Soy Cintia López, yo influyo.